¡Suscríbete al canal! ¡Hora! ¡Cuando salen a dar el paseo! ¡Esto es para el olivo! ¡Qué guapísimas país, señoras! ¡Cuánto da la última novedad! ¡Vamos! ¡Disfraz! ¡De gata verde! ¡Perfume de chanel con olor al hospital! ¡Alientador! ¡Qué aliento de hacerse! ¡Y estuvo enfermo en base terminal! ¡Hora mañana, consulta privada! ¡Rastantes a apoyar al hospital! ¡Pero retino en la camilla! ¡Estas guardias me van a liquidar! ¡Horror! ¡En el centro de salud! 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 ¡Horror! ¡Guácala! ¡Cómo te has pegado un primo! ¡Horror! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Horror! En el centro de salud, horror, en el centro de valor, en el centro de salud, horror, en el centro de salud. Montañas de gente con especialistas, muérete antes de entrar en la lista, boqueñas de oxígeno vacías. Montañas de gente con especialistas, muérete antes de entrar en la lista, boqueñas de oxígeno vacías. Montañas de gente con especialistas, muérete antes de entrar en la lista, boqueñas de oxígeno vacías. ¿Quién es la última para la receta? Todas cotilleando y nadie se acuerda. Gran expectación viene la polémica. Tengo el pollo en el horno, tengo preferencia. ¡Horror! En el centro de salud. ¡Horror! En el centro de salud. En el centro de salud. ¡Horror! En el centro de salud. ¡Horror! En el centro de salud. ¡Horror! En el centro de salud. ¿Quién es la última para el control? ¡¿Quién es la última para el cintrón?! ¡¿Quién es la última para el cintrón?! ¡Madre mía, hoy es que hace mal el balón! ¡Madre mía, por favor!